¿Cuántos fans de The Killers? Porque llegará a Colombia el 8 de noviembre y ya se encuentran a la venta las boletas. El Coliseo Live será el epicentro musical y tendrá como invitado a Hot Chip. Dos bandas herederas del New Order y esto nos hace retroceder en el tiempo cuando en el festival Estéreo Picnic del 2013 la banda de Las Vegas conmobió a los asistentes al coincidir con New Order, una de las bandas que definió la música alternativa para siempre. En aquella presentación el mítico Bernard Sommer invitó a Brandon Flowers a tocar Crystal, un momento icónico. Su regreso será con un show completo entre el pop y el indie. Volverán en el marco de su nuevo disco titulado Oppressor Machine y sencillos como Runaway Horses. Y voy. Tenían un regreso para el 2020 que la pandemia frenó, esta vez y de la mano de The Killers regresan a Bogotá para sellar un encuentro definitivo para una generación de fans de la música. Las entradas ustedes las encuentran ya disponibles en taquillalive.com. Los precios oscilan entre $159,000 y los $389,000 sin incluir el servicio. Aquí como siempre con la información de la cultura y el entretenimiento, vayan a seguirme para conocer más noticias.